Hey mi gente, se encendió, se encendió, se encendió, se encendió esto El Coyote está en las calles Bachateando con el Coyote de Antony Santos y Luis Vargas Tocando para ti todas estas bachatas, ya tú sabes Ay mujer, tu cuerpo me hace falta ya Estas labios que refugió, que me dejan ebrio, de tanto pesar Ay mujer, tu risa es mi oportunidad Y si no estás conmigo, todo va muriendo, no puedo soñar Es que tu amor, me queda grande, ya lo sé Es que tu amor, se multiplica y crece Es que tu amor, es el principio y el final Es que tu amor, me nace en ala y vuela sobre el mar Otra vez Tocando bachata Tocando bachata Ay mujer, mi sombra va detrás de ti Te calzas y desnuda Y entre tu pecho, comienzo a vivir Es que tu amor, me queda grande, ya lo sé Es que tu amor, me multiplica y crece Es que tu amor, es el principio y el final Es que tu amor, me nace en ala y vuela sobre el mar Con cariño Tocando bachata Ay mujer, mi sombra va detrás de ti Descansa, me nace en ala y vuela sobre el mar Es que tu amor, me nace en ala y vuela sobre el mar Es que tu amor, me nace en ala y vuela sobre el mar Es que tu amor, me nace en ala y vuela sobre el mar Es que tu amor, me nace en ala y vuela sobre el mar Es que tu amor, me queda grande, ya lo sé Es que tu amor, se multiplica y crece Es que tu amor, me nace en ala y vuela sobre el mar Es que tu amor, me nace en ala y vuela sobre el mar Es que tu amor, me nace en ala y vuela sobre el mar Es que tu amor, es el principio y el final No me hagas de maldad Que quiero estar en tus brazos, sí Prisionero, nada más Que quiero estar en tus brazos, mami Prisionero, nada más Dame, pero más Hey mi gente, recuerden que vamos a estar implementando Las llamadas por nota de voz, los mensajes por nota de voz Usted me pide que lo salude, me lo deja en su voz De donde está mandando la nota de voz Así que yo voy a estar dejando el numero de whatsapp en la descripción de este video Para saludar a mi gente Que siempre pone machateando con el coyote Estos videos Esta música En este video Doni Santos, Luis Vargas Voy a seguir condenando y cumpliendo esta prisión Para verme enamorado Para verme enamorado así Con todo mi corazón Ese condena es muy buena Yo la quiero disfrutar Yo la quiero disfrutar De las garras de tu amor Yo la quiero disfrutar Para siempre a quererte así No quiero condicionar Ni libertad bajo pieza No En la cárcel de tu amor Soy un beso de confianza Si Yo no quiero apelar Es una condena justa, mami Estando siempre a tu lado Disfruto lo que me gusta, sí Dame más Dame más Dame, 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 dame más Dame más, más, más Bajateando como el coyote está contigo Después, después de este tema de Luis Vengo con un ejemplo Las notas de voz que me van a dejar Me congo un ejemplo con Pedro Reyes De allá despertamos Pedro Reyes Me dejó una nota de voz Y aquí lo vamos a escuchar saludando Pidiendo un tema ¿Está bien eso? Me duele el corazón de sufrir tanto Me duele el corazón porque se fue No puedo resistir, creo que voy a morir Sin ella no me acostumbro a vivir La mesa del rincón me la recuerda La mesa del rincón que sola está Se va a estallar mi pecho De este dolor que siento Con nada yo me puedo resignar Que solo yo me siento en este mundo Que solo yo estoy sin mi mujer Si un día vuelve aquí No me la dejen ir Porque de pena me voy a morir Miren que sola está La mesa del rincón Mi amor, ¿dónde estará? Me duele el corazón Yo estoy solito y triste Porque se fue, mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Con nada me conformo Porque se fue, mi amor Voy a seguir bebiendo Porque se fue, mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Ay, que vacío tan hondo Que duele el corazón Que traigan romo y romo Porque se fue, mi amor Que traigan romo y romo Porque se fue, mi amor Bacatienda Lo que se llama una bachata Una bachata fino Tocando bachata Luis Vargas Sin aceite Píquelo, píquelo Vaya diamba Ahora va a sonar Con el coyote mi gato La única guitarra Que tiene los ojos azules La americana Suena guitarra mía Para ti que no me creías No te asustes, no Que soy yo ¿Quién, quién, quién? Ay, la vida Uepa, qué buena es esta bachata, pa' beber Que solo yo me siento en este mundo Que solo yo estoy sin mi mujer Si un día vuelve aquí, no me larguen ir Porque de pena me voy a morir Miren que sola está La mesa del rincón Mi amor, ¿dónde estará? Me duele el corazón Yo estoy solito y triste Porque se fue, mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Con nada me conforme Porque se fue, mi amor Voy a seguir bebiendo Porque se fue, mi amor Miren que sola está La mesa del rincón Ay, qué vacío tan hondo Me duele el corazón Que traigan romo y romo Porque se fue, mi amor Que traigan romo y romo Porque se fue, mi amor Ay, qué vacío tan hondo Me duele el corazón Me duele el corazón Pedro Reyes Ay, achateando con el coyote Ok, aquí tengo un ejemplo con Pedro Reyes Que nos dejó esta nota de voz Ey, coyote, buena Hola, saludos Dímelo, creo que te habla Pedro Reyes ¿Bien? Pedro Reyes ¿De dónde? De Pestamboy, ya tú sabes Dímelo, Pedro Hombre, fiel seguidor de tu video y de tu bachata O besa bachatica ahí de Luis Valga El dolor Pedro Reyes El negrito del bandera Sentimiento Volvió el dolor Le mandaron una cara de mujer Y yo la recibí No la quise leer Porque allí comprendí Que tú me quedas infiel Que desean esos renglones de ti No te puedo decir Pero hay algo que sé Que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte entre mis brazos Con llevarte hasta el altar Y hacerte mi mujer Si dibujaba tu figura entre el mar y la arena Si en todas mis ilusiones Ya no pueden ser El dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida No se lo ha deseado a nadie Solo vivía de mentira De una forma inexplicable No sé por qué me quieren así Ya tú sabes Tú puedes pedir la tuya Dejando una nota de voz Voy a dejar el teléfono de mi whatsapp En la descripción de este video Que a ti No le guardes rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Él disfrutará solo con tenerte a su lado Con besar tus labios Y mirar tus ojos bien Y cuando se sienta de ti muy enamorado Nunca se te ocurra hacerle lo que a mí también Tiene el dolor Que un día de mí se fue Hoy volvió Y yo no lo acepté Porque yo Ahora pueda vencer El riesgo Con mi nuevo querer Bachata, 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 bachata Bachatas buenas Anthony Santos Luis Fargas Aquí en Bachatiendo con el Coyote Con Placía Pedro Reyes Petanboy Anthony Santos El Bachatú Mami Bachatú Pa' ti Ay, yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Ay, yo estoy sufriendo No sé lo que voy a hacer Se ha caído mi mujer Y yo no la pude ver Se ha caído mi mujer Y yo no la pude ver ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ven Dile que la quiero ver Ay, amiga, sí la ven Dile que la quiero ver Me buscaba en toda parte Y yo no la pude encontrar Me buscaba en toda parte Y yo no la pude encontrar Dile que a mí este cantinero Si no está aquí en este bar Dile que a mí este cantinero Si no está aquí en este bar ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Ay, amiga, sí la ven Dile que la quiero ver Ay, amiga, sí la ven Dile que la quiero ver A dónde estará la que me ha enseñado a amar A dónde estará la que me ha enseñado a amar La que a mí me quita el frío que hace por la madrugada La que a mí me quita el frío que hace por la madrugada A dónde estará mi dulce mujer A dónde estará mi dulce mujer Hai amiga si la ves Mira que la quiero ver Hai amiga mi la ves Dime que la quiero ver Dímelo, 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 dímelo ¿En dónde está, dónde estará Esa mujer Que me tiene loco Vaya haciendo con el coñote Para mi gente de Plainfield Carlitos de la silla También que sea conmigo Se pega este video Toda la gente de la silla Ahí sí También Cristino de la silla Alberto El hijo y el padre El maestro Cava Ahora me pongo a beber Tú me decís de cansar Ahora me pongo a beber Tú me decís de cansar Porque se me fue mi mami Y no sé dónde estará Porque se me fue mi mami Y no sé dónde estará ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Hay amigas y la ven Y la quiero, quiero ver Hay amigas y la ven Y la quiero, quiero ver Aunque venga el fin del mundo Aunque venga el fin del mundo Me buscaré sin pensar Porque yo era la única hembra Que me sabe acariciar Porque yo era la única hembra Que me sabe acariciar ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará Mi dulce mujer? Mi dulce mujer Hay amigas y la ven ¡Ay, qué envidia! Hay amigas y la ven Y la quiero, quiero ver Ya me voy, ya me despido Ya me voy, ya me despido Ya me voy, ya me despido Con el coñón Pero mi gato Si no encuentro a mi mami Me va a matar la presión Y si no encuentro a mi mami Me va a matar la presión ¿A dónde estará Mi dulce mujer? ¿A dónde estará El que pone este video No lo quita Porque aquí están Las mejores bachatas Luis Vargas Anthony Santos En este video Para toda mi gente Que siempre Se conecta conmigo ¿Ok? Dime quién es Luis Vargas Do Rey Supremo Que solo es comporta Tocando bachata Aún tengo aquel amigo Que me acompaña Aún tengo la esperanza Entre mis sueños No lo he perdido todo Aún tengo ganas De continuar mi historia Seguir viviendo Que sirva en otro trago De la botella Quiero seguir tomando Hasta embriagarme Y encontrar el alivio Para mis penas Y perder la conciencia Para olvidarte A mí me lo dijeron Pero no supe entender Que yo era de tu vida Una aventura y nada más Jugaste con mis sueños Como te pude creer No sé de qué manera Me dejaste ilusionar Después que me engañaste Vienes pidiendo perdón Pero tengo mi orgullo Y no te puedo perdonar Llorando te arrepientes De tu burla y de tu error Pero ahora ya es muy tarde Y nada ganas con llorar No puedo volver contigo Todo terminó Lo siento No puedo volver contigo Burlas de mis sentimientos Para terminar Tuve que nadar Solo contra la corriente Para remediar Quieres regresar Pero tardes te arrepientes Y eso Que decía que me querías Con el alma Vaya Te habla Con el coño Que es mi cara Por lo que me ha pasado No voy a odiarte Yo puedo ser tu amigo Si así lo quieres Pero ya no me pidas Que vuelva a amarte Porque volver contigo No me conviene Voy a seguir rodando Por mi camino Buscando fortaleza Para olvidarte Recuperando el tiempo Bien te he perdido Curando las heridas Que me dejaste Y ahora te has dado cuenta Que no estoy sin conseguir Alguien que se entregue Que te adore como yo Aquel que lo que tenga Sea solo para ti Y que te dé la vida Sin ninguna condición Hiciste el intento Conquistando un nuevo amor Que buscaba con otros Y hasta el alma yo te di Pensaste hacerme daño Pero todo te falló Y hoy buscas reconcilio Y no lo vas a conseguir No puedo volver contigo Todo terminó No siento No puedo volver contigo Urlas de mis sentimientos Ya no existes más Quiero decir Prefiero vivir sin mi vida Como el coyoteo No voy a llorar No voy a sufrir Porque no te necesito No puedo volver contigo Todo terminó No se hagan Vaya, vaya No puedo volver contigo Y para allá voy a mirar Urlas de mis sentimientos Se acabó Se acabó Se acabó Se acabó tu amor Luis Vargas Anthony Santos Va chateando con el coyote Recuerden Suscríbanse a este canal Va chateando con el coyote Ok Sugiríbanse Tene like Compartan Que eso es bien Vaya, te anda Con el coyote dominicano Dicen por ahí Que el vicio de amarte Es malo Más a mí me hace falta Besar tus lindos labios Dicen que tu amor Es un veneno muy malo Pero a mí no me importa Aunque tu maldad me haga daños Que digan lo que digan Seguiré enamorado de ti Pues tú me gustas mucho, mujer Mi amor, tú te has robado Que importa que yo muera Por culpa de tu boca Porque te llevo del mundo de mí Y el alma me destroza Quiero perderme contigo En el vicio de tus labios Pégame tu vicio El vicio de tus labios Pégame tu vicio, mami El vicio de tus labios No me importa ser culpable Yo solo quiero amarte No me importa ser culpable Pégame tu vicio, mami El vicio de tus labios Yo, 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 yo Pégame tu vicio, mami Pégame tu vicio, mami El vicio de tus labios Pégame tu vicio, sí El vicio de tus labios No me importa si eres una perdida Si bebes y fumas Esa es tu vida Pégame tu vicio El vicio de tus labios Yo, yo, yo Yo, yo Ey, la bachata que vuelve loca La mujer mía No sé por qué Pero no vuelve loca esa bachata Se sube todo Ay, pégame tu vicio Hoy quisiera huir Marcharme lejos contigo Donde nadie moleste Y echar el mundo al olvido Olvidar la amargura Que a veces da la vida Si como vieras Solo se pierde envidia Quiero perderme contigo En el vicio de tus labios En el vicio de tus labios Dicen por ahí Dicen por ahí que tu amor es de las manos Que mata como el cáncer en sí Ay, no me importa Pégame tu vicio Sí El vicio de tus labios Otra vez Pégame tu vicio de tus labios Las mejores bachatas Pégame tu vicio de tus labios Pégame tu vicio de tus labios El mundo va a escuchar una bachata de novelas Mr. Félix en la silla Félix Coronado Se da este video también Escuchando los bachetes de Antony Santos y Luis Vargas Bachateando con el cogoñote Y es como un canto que a cualquiera trastorna Por eso yo ando loco, ando loco de amor Hasta de madrugada camino por tu barrio Ya piensa el vecindario que yo soy un ladrón ¿Tú qué sabes lo que hago? Dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón ¿Tú qué sabes lo que hago? Dile que no soy malo Lo que pasa es que te amo y perdí la razón Ahora todos se acuestan temprano Porque temen que se lo ven raro Algo se puede robar Algo se puede robar La patrulla me está vigilando Está pendiente de todo lo que hago Para poder me arrestar Para poder me arrestar Pero se van a quedar con los crespos hechos Porque la semana entrante me desprecio Voy a llegar diciendo que soy jardinero Y todas las mañanitas Cuando tú salgas en batica Yo te veré 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 Gracias por ver el video.